La subprefecta provincial señora Marlene Almeida y Ataco se refirió al trabajo de monitoreo con respecto del programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Pension 65, que según refirió la autoridad debe estar orientada a brindar protección social a los adultos mayores de escasos recursos, haciendo un llamado de atención a aquellas personas que se aprovechan de esta ayuda, asimismo se refirió a otros programas de servicios sociales a la población. Efectivamente, el día de ayer los subprefectos, tanto de la provincia como de los diferentes distritos de la provincia de Chincha, hemos asistido a un curso, taller de capacitación del programa Pension 65. En verdad ha sido muy nutritivo, nos hemos nutrido de varias capacidades y nos hemos fortalecido en nuestras funciones, porque nosotros como subprefectos somos fiel vigilantes, supervisores, fiscalizadores de todos los programas bandera de gobierno. Más aún, Pension 65 es un programa que amerita ponerle mucha atención, porque es un programa donde beneficia doblemente a la persona, primeramente a un adulto de más de 65 años de edad, que a muchas ocasiones no puede valerse por sí solo. Y que sea en extrema pobreza. Y nosotros hemos sido un soporte a este programa. ¿Por qué? Porque hemos detectado que hay beneficiarios que no ameritan tener este beneficio porque tienen la capacidad económica suficiente. Muchas veces no es el hecho de ir a un hogar y ver que viven en estera, en palos, ¿no? No es eso el decir soy de extrema pobreza, porque se le da el beneficio porque lo vemos pues que viven en una choza. Pero luego cuando se pasa un filtro profundo ya, pasados los meses, se detecta que esta persona tiene dinero en los bancos, tiene movilidades, tiene más propiedades. Entonces inmediatamente se le quita este beneficio. Se le ha quitado este beneficio porque ya han sido detectados. Y todavía tienen la osadía de ir a quejarse los hijos de estos ancianos o adultos mayores en sus carros, camionetas. Todavía llegan, se estacionan y todavía se quejan porque le han quitado el beneficio. Pero yo quisiera que tampoco falseen información. Si son de extrema pobreza no tienen que tener cuentas en los bancos, no tienen que estar con movilidades, con propiedades. Yo espero de que las personas tomen conciencia que estos programas son para los que más necesitan. El gobierno central ha visto por conveniente continuar con estos programas sociales que benefician a miles y miles de adultos mayores, jóvenes con beca 18 y niños con el programa Jalí Warma, desayunos escolares a todas las instituciones a nivel nacional. Y otros programas que vienen beneficiando como FISE, CUNAMAS, A Trabajar Joven, Pro Joven. Una serie de programas que en verdad ameritan que nosotros le tomemos atención porque vienen en beneficio de tantos que necesitan.